¿Cómo están, gente de la casa? Después del aviso, ahora vamos a empezar con este programa, por así decirlo, o nueva sección de canción versus canción. Hoy día tenemos con la batalla de Me cortaron mal el pelo contra mi castillo blanca arena con vista al mar. ¡Disfrútenlo! Y YouTube, me de strike, por favor, no me de strike por copyright ni nada por estilo, por favor. Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. ¡Ay, qué voy a hacer ahora! Esto no tiene mejora. Mis amigos me van a molestar, a la escuela ya no puedo ni entrar. Mi compartidura al medio, esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero. Un castillo construiré en la arena, un castillo con vista al mar. Tendrá torres y un balcón, y un gran muro, que las olas no derribarán. Con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas, y los cascos que nos dan seguridad. ¡Qué bien quedará mi castillo! De blanca arena con vista al mar. El arquitecto es un juré muy suertudo, que en la noche salve del sartén.